Mi amor, si solo nos agarramos así, ven. Nos agarramos así. Mira pues, ahí, yo me metí en el chute, me dice el chute, ya va a la reina, el chisme, pero me dice más, este, déjenme hablar pues. Así como ella, pues está dudosa, como te metiste con la prima, quiera que no, ella está ahí como... Dudosa. Como el agua en el río, como el caje en el río. No, él no se metió con la prima, ella fue el que se metió. No, hombre, pues sí, pero él era novio de la prima. Ajá, sí. ¿Quiere que no? Ahí vienen las dudas. Ya uno ya no se va a hacer creer. Es que sinceramente, como es decirle, queda un aviso, queda con dudas, ya un mensajito, puchica, me estaba volviendo a hacer la misma trastada de antes. ¿Será que me está engañando otra vez? Ajá, ¿será que me está engañando otra vez? Yo luego lo miro. Es que esa mujer muy celosa. ¿Cómo es que muy celosa si tratando, dices que tu mejor amiga como hermosa, mi niña? Pero ¿cómo quieres que yo, tú muy celosa, en cambio ella, mi mejor amiga, me trata como, o sea... ¿Y te da lo que tú quieres entonces? Bueno, de comer, sí, pero ya así como tú dices, te refieres de qué otras cosas. Imagínate ya de comer, dices. Hombre, comer, comer comida. ¿Con ella? ¿Así que vos ahí comes con ella? ¿Con ella o con la otra? No, con la otra. ¿Con la otra? ¿Con la otra? ¿Qué otra? ¿Con la otra? ¿Con la otra? ¿Sentí que está pobre para la vieja contigo? ¿Qué lindo, qué lindo? ¿Y no? Es que no me quiere explicar quién es. Pero una persona tiene que te explique bien, es que vos te vas a hacer los cuentazos en un solo. Sí, una vez se van a trompezar y van a estar arriba. No te alteres mucho porque después es peligroso también. Porque ahorita ni alcohol tenemos para... Es que peligroso, ¿verdad? ¿Te puede dar un infarto? No, lo que pasa es que a veces... La tienda de aquí cerca está cerrada. Está cerrada. Si ella sufre la prepresión, ¿ves? ¿Parece en el corazón? Ah, de corazón. ¿Puede no te enojes? No, no te enojes. ¿Uno lo hace? Ella es. ¿Con esto hacer así a ver unos cinco minutos? No, pues. Sí, se hace un poco a uno mismo, pues. ¿Y qué es mejor amiga? Cámenes, tienes que respirar tranquilo, eh. Calmado. Sí. ¿Táeme el teléfono? Mejor amiga. ¿Entonces qué? ¿Conmigo qué? ¿Cuándo chateamos qué? Ni siquiera... Yo te digo mi amor, te digo mi vida. ¿Qué? Ay, sí, eso sí. Vaya, sí, vaya. ¿Pero qué quieres que te diga? ¿Vaya por qué con ella sí? Mi amor, mi vida, mi cielo, mi tesoro. Con ella, como te vuelvo a repetir, con ella nos conocemos ya. Chely. O sea que... No, hombre, está etiqueta, así no se rellen las cosas, pues. Entonces, explícame, si ese creo que no es tu amiga. Mi amiga. O sea que ustedes son amigues. Sí, amigues. Ella es mi mejor amiga y... Chely. Pero, ¿por qué? Chely, vos le hiciste el chupón que cae en el cuello, mira. Hace más, de verdad. Hace, exacta, pudo. Mira, Chely, no te hice eso. Si nunca tienes que hacer un chupón conmigo. Dos cargando solo uno. Aquí tiene el otro, eh. No, yo no cargo chupón. Bien, carga chupón. ¿Dónde? Aquí, ve. Sí carga chupón. Por eso se sacó la camisa, no me quieren peñar. Carga chupón, míralo. Como le dos botonó la camisa. Bien, señores, mira, ve. Tiene una bocuda. Chely, chely. La chely, mucha. Chely, reaccionó a chely. No, hombre, no le vas a caer. Le vas a golpear ahí abajo. Pone ahí, chupón, cuida. Así es. Chely. No hay, no hay, no hay agua. Cuidate de agua. Hay que tirar agua, que brinca es bastante. Le echamos agua. Chely. Respira tranquilo. Al menos que él se haya agarrado así, ¿ve? Respira tranquilo. No, no se te picó. No, no se te picó. No se te prendía. Respira, chely, porque no se va a ver. Mucha, la chely. ¿Será que se va a caer? ¿Ves? Mucha. Chely, respira despacio. Mucha. Mira, tú dice lo que provocaste. Chely. Chely. Este es el ma... Chely. 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 Celula. Chely. ¿A qué llamo? ¿Le va a venir un carácter? ¿Pero alguien no va a tomar? No. ¿No va a tomar? Y mirate el otro, mira. Mirate. Chely. 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 Sí, para que vuelva. ¿A qué llamo? Chely. ¿Cómo ya se secó también? Respira tranquilo. Chely. Levantate. No, pero si se acuesta se va a... No, no se va a desayunar. Se va a desayunar. ¿Por qué, chely? ¿Vos también? ¿Vos qué lo...? ¿Vos? ¿Vos? ¿Se viene a mirar vos? ¿La serie de mañana y el chatillado todavía? No, no, es que tenía que responder a ese cinco minutos que le mandó el mensaje. Ah, la madre se que ya no va de la pena y aquí el río. Chely, oí, chely, hombre, levantate, hombre. No se va a lojar conmigo y... Chely. Venga, chely. Ven ahí vos. Chely. Chely, vó ahí, chely. Chely. No, 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 no. Levantate, chely. Levantate, chely. 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 Bien, pero ya estás recuperando un poco. Ya, dejalo, chely, y vos también, ¿por qué lo haces puesto? Sí, te vas a morir. Ya sabías que eso ya había pasado con tu prima y se va a caer con su amigo y vos te vas a morir. Tu prima es tranquila porque ella ya no lo acepto ya. Y yo le dije a Tobias. Le tiras de la toalla encima. Le tiras de la toalla encima a él porque así ya no va. Sí porque ella ya le dijo ya. Pero Toñita yo le quiero a él pero él no pone de su parte para cambiar un poco. Ya haces un poco ya. Sí ya volvió ya. Yo sé, yo sé, yo sé que estás... Le tiras, ¿no? Mira. Vos Isaias. Usted Isaias tiene un poco de vergüenza, usted también. Tiene un poco de piedad, hombre. Sí. Me da su prima y una vez le dijo, ahí miras vos y te quedas conmigo. Mira. Chely, no, hombre. Levantate. No vale la pena, Chely. Yo sé que duele, te duele, pero no. Aunque me digan doble cara a mí, pero nosotros... Te estamos ayudando ahí de corazón, va. Nosotros le hicimos las cosas bien, va. Le damos consejos, pero... Es como un consejo. A veces la gente puede decir que nosotros somos doble cara. Es un hombre. Mucha gente dicen que nosotros miramos la chen, que nosotros solo consejos le damos. Y mira lo que está pasando ahorita. Ahora si ella no quiere que agarre los consejos, pues hay decisión de ella y la gente también. Como dice una cifra, dice, los que no llegan, los que no... Los que no llevan consejos, no llegan a Dios. Los que le levantate, hombre. Los que no escuchan consejos, no llegan a Dios. Así como ella no agarra nuestro consejo, miren lo que pasa. Mira, es que el vos sigue chateando. Yo aquí estoy, va a ver lo que me insulten, que no soy hombre. Así es él, güey. No soy hombre, pero bueno. Él es un gran hombre, güey. Sí, porque todo lo que... A él le da igual, sí. Todo lo que le hicimos a nosotros, la chely, es verdad, va. No es que porque nosotros... No te vas a caer. Lo queremos dar mal. A ver, me dicen a mí, Antonia, y lo abraza, pero ya no es con... de corazón. Un amor, sí. Pero yo... Siempre nos llevamos bien con las pato. Todos, no hay ninguno que nos hacen de menos aquí. Todos aquí somos pareja. Sí, platicamos de tranquila, no te alteres tanto. Ya no te preocupes mucho. Ya no. Porque si no te vas a desmayar otra vez. Tiene la prisión. Ajá. Yo así me enojé como se enojó ella cuando lo vi. Me dijo él que era con ella. Así te enojaste vos. Sí. Pero lo bueno es que no te desmayaste. En cambio, la chely sí se desmaya. Tiene la prisión, ¿no? Tiene la prisión alta. Y se ahoga. Mucha prisión baja o alta, a ver. A ver, a ver si será alta o baja cuando uno se desmaya, pero recuerda que tiene subida la presión. Ya me vas a decir quién es. Dame un poquito de tiempo, sí. Dame un poquito de tiempo, sí. Decime quién es ella entonces. Yo toda la vida paso de mandándote mensaje, de mandándote mensaje, y después de la hora que sentimos de trabajar tú en línea, en línea, y me respondes hasta cuando se te pegue la gana. No, mamá, pero es mi mejor amiga. Mejor amiga. ¿Más te importa tu mejor amiga que yo? Te voy a pasar toda mi vida, nena. Te voy a pasar toda mi vida. Te voy a pasar toda mi vida. ¿Hace que con por nada? Eh, contigo. Pero no es mi novia, ¿no? Tú eres mi novia para mi amor, todo lo que te hice. Qué novia ni qué hecho cuarto. Todo lo que tienes tú. Todo lo que te hice. Me costó tanto recuperarte. ¿Y si lo mismo estás haciendo otra vez? Pero... Chateando... No sé ni con quién madre se está chateando ahí. Es mi amiga y punto. Si tú me quieres así, está bueno. Ahora si no, no. Tu amiga, tu amiga. ¿Por qué no bajar a mi amiga? Es mi mejor amiga. Si yo tuviera un amigo y hiciera lo mismo. Que te respondieran hasta 5 horas. ¿Te gustaría a ti? Pensé que dijo que se iba a enojar conmigas, eh. Sí, eh. Pensé que son como amigas las dos. ¿Te gustaría a ti? Así, sinceramente, me dice ahí. ¿Es hombre o mujer que estás escribiendo vos? Es mujer. Es mujer. No dijiste que es un hombre, ve. Ajá, dijiste que es un hombre. Yo para disimular que no me... ¿O te gustan los hombres? Tal vez ya se aburrió a las mujeres y quiere probar carne. ¿Te gustan? Mira pues, Chely, tal vez le dice mi amiga, tal vez le dice, porque tal vez el otro es algo, es algo como... es hombre, pero es algo como sea. Es zurdo, más que todo. Es zurdo. Tal vez por eso le dice, amiga. Es que uno se aburre y comer carne. Tal vez no es mujer, y bueno, andas ahí... O sea, que vos te gusta la carne coche, más que todo. Ajá. Con tomatillas, digan ellos. No... Es que a mí no me gustan los hombres. Me gustan las mujeres. Porque a veces los hombres se visten... De hombre ahí. Hay veces que se visten en formato... Vaya entonces, explícame. Los hombres no son hombres. No creo que vaya a ser una apta amiga. Mira cómo hace. Bien, es mi amiga. Tú déjate ya, hombre. Yo es mi amiga. Yo es mi amiga. Yo es mi amiga. ¿Cómo va a ser tu amiga ella? Yo es su amiga. ¿O te gustan los hombres? Es que dijo yo ser su amiga. Yo es mi amiga. Es que tú me pones nerviosa. Yo es mi amiga. ¿Te pones nerviosa? Sí. Sí. ¿Pero por qué te están nervios? Sí. Es hombre. Es mi hijo. Sí para chute. Es hombre. Es hombre. Son hombre. Es hombre. Los dos. Las dos. ¿Te gustan los dos? Mira. No, no, no. No me gustan. Eso es mi forma de ser así.